Y bueno, el día de hoy tenemos presente de manera virtual al doctor Carlos León Ramos, ingeniero biotecnólogo acuícola, con doctorado en Economía Circular Heart and Life University, maestrías en Energías Renovables por la Universidad Autónoma de Guadalajara y Administración de Empresas por el ITSM. Tiene especialidades y diplomados en sistemas de recirculación y biointegración acuícola, sistemas agroacuícolas integrados, acuaponia y sistemas de bioremediación. Es mexicano y su experiencia profesional es la siguiente, socio fundador de organización Biofish, director de innovación y diseño, socio fundador de la empresa IN2IT Systems, propietario y socio de granjas en México, Guadalajara, León, Baja California y Colombia. Ha diseñado más de 100 granjas comerciales en Latinoamérica y sur de Estados Unidos y actualmente es presidente de la Sociedad Internacional de Acuaponia. Sin más preámbulo, adelante doctor, bienvenido a CIDIR Sinaloa. Muchas gracias, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Espero que esta presentación sea de provecho y de, inclusive de motivación para alumnos o investigadores que puedan incursionar más en el tema, que puedan desarrollar procesos nuevos, que realmente esta es una actividad, esto de la producción biointegrada es una actividad, digamos, relativamente nueva y que creo que hace falta mucho por integrar dentro de una economía, precisamente para poder solventar todos los problemas sociales, ambientales y económicos también. Entonces, pues bueno, agradezco la presentación y voy a proceder entonces a mi presentación. Solamente me indican, por favor, si de repente por ahí se cortara o si no me escucharan, cualquier talle técnico, les agradecería mucho que me puedan informar. Voy a tener también aquí mi teléfono a un lado, por si por algo se cortara y me quieren llamar. Bueno, pues bueno, esta presentación es de sistemas integrados, le llamamos biointegrados porque lo que hacemos es precisamente enlazar diferentes cadenas de valor, enlazar diferentes tecnologías que nos permitan ser más sostenibles y creo que como término de sostenibilidad sabemos muchos que involucran nada más la parte de ser amigable o sustentable con el uso de recursos, sino que también la intención es generar un impacto social y por supuesto un impacto económico para que pueda ser replicable y entonces sea transferible a diferentes lugares, diferentes escalas y de esa manera pueda impactar globalmente. Entonces voy a proceder con esta presentación. Bueno, primero que nada, pues bueno, yo le agradezco la presentación, también soy parte de un grupo por ahí de personas que conformamos el grupo FISH, que realmente nos dedicamos a precisamente promover, a llevar a cabo proyectos de… realmente son basados en una producción agroacuícola y de ahí se han anexado otros más, otros sectores más. Sin embargo, la base ha sido la parte acuícola. Bueno, estamos conscientes realmente de la parte de lo que sucede a nivel mundial en relación a lo ambiental, en relación a lo social. Entre esos, pues tenemos un gran problema de contaminación de suelo, contaminación de mares por plásticos, todo lo que ya ustedes seguramente saben, la parte de que sigue habiendo usos de cambio de suelo por deforestación. Aquí en nuestro país, pues tenemos fuerte todavía deforestación hacia el sureste de México, lo cual ocasiona, pues hay problemas de erosión, pérdida de la capa úmica, por si no hay mucha, se pierde todavía más con esta tala inmoderada. Sabemos también, pues que la parte de la agricultura, la producción de alimentos, está también comprometida y lo hemos visto, sobre todo este año, a las lluvias. México, pues realmente el 70% de su agricultura es de temporal, entonces dependemos de las lluvias y pues esta ocasión ha habido una sequía muy fuerte, lo cual ha implicado que muchas tierras no hayan sido productivas, no hayan sido sembradas y por otro lado, pues vienen de repente lluvias muy fuertes que generan inundación. Entonces, pues todo esto lo vamos a seguir viendo seguramente más seguido, apenas vamos empezando en esto. En relación a la producción de productos pesqueros o a la extracción, pues realmente creo que ustedes saben más que yo creo que la pesca está muy dañada. Tres cuartas partes se mencionan que están agotados y lo podemos ver. En nuestro país una gran cantidad de pescadores dependen de subsidios, ya no pueden pescar, ya no pescan, o ya sea porque no lo hay el producto, porque tienen que ir más lejos, porque no hay los suficientes aparejos de pesca, o porque simplemente no hay o están vetadas las zonas, y cada vez va a ir creciendo eso. Y todo esto, pues acelerado por el cambio climático que genera que todo esto se intensifique. Por otro lado, hay un impacto social relacionado con esto mismo, la ocurrencia del agua contaminada a nivel mundial, la parte de la salud y de la seguridad alimentaria que está comprometida, también acelerada por diferentes cuestiones bélicas, entre esas, las guerras que hemos visto que han sucedido, las pandemias, las migraciones, todo eso donde la gente está buscando mejores condiciones de vida hace que de repente llegan a lugares donde no es así. Y muchos de los que sufren son los niños, los niños realmente sufren esta parte, y al no tener recursos o al no encontrarse en un lugar donde puedan tener alimentos suficientes y de calidad, pues ocurren un problema muy grande de nutrición a nivel infantil, el desarrollo sobre todo cerebral ha sido muy bajo, y hay un estudio que hace poco se presentó en la Cámara de Senadores, hace como un mes. Bueno, y pues esto todavía nos ocasiona precisamente a llevar un nivel de conciencia colectiva que tenemos que saber que realmente todos estamos ligados, desde los consumidores a los productores, tenemos que hacer el cambio, pasando por todas esas eslabones de los que participamos, si no, no va a poder ser, si el productor nada más tiene esa conciencia y busca hacer modelos sustentables, pero el consumidor no lo valora, pues difícilmente se van a poder mover esos productos, o viceversa, si el consumidor lo valora, pero el productor no lo hace, tampoco van a poder llegar a acceder a productos, y todas las escalas intermedias de logística, de financieras, que tenemos que tener esta conciencia colectiva, solo así podemos lograrlo. Bueno, lo que buscamos, pues realmente, como les decía, es generar un triple impacto, tanto social, ambiental y económico, si no, no se puede replicar, si solamente es ambiental, pues realmente va difícilmente a replicarse, porque pues, quieran o no, pues realmente nuestro mundo sigue siendo neoliberal y se mueve por el valor económico, entonces hay que hacer que hagamos proyectos o acciones sustentables que generen un valor económico que permita hacer negocio con ello. Bueno, todo esto, pues bueno, realmente son principios de economía circular, es lo que ahorita, se habla mucho de la economía circular, se actúa no como debiera, pero se habla mucho, pero creo que está incrementando, el nivel de conciencia colectiva que está habiendo a nivel mundial, y también sucede en nuestro país, sobre todo más en ciertas zonas que en otras, es que necesitamos recorrer a la circularidad, y la circularidad no nada más implica, como su término lo dice, enlazar eslabones, para buscar que una salida sea entrada a otro, sino que también incluye a que todos estamos unidos, y que tenemos que actuar de manera conjunta, como hace un momento lo comentaba. Ya entonces bajando a nuestro área de producción, pues realmente lo que buscamos es hacer sistemas circulares, y precisamente como comenzamos fue con los sistemas de acuaponia, de nuestro caso, no quiero decir que es el único ni el mejor de los sistemas, esto que quede muy claro, es una alternativa que es importante evaluar, porque dependerá de muchas condiciones que se tengan, pero el sistema de acuaponia es un sistema circular, que busca precisamente generar una producción acuícola a peces, y con sus desechos del agua, de los suelos, inclusive del aire, o a veces también de la post cosecha, lo que no nos comemos del pez, puede integrarse a ciertas cadenas. Entonces en una acuaponia tradicional, normalmente se habla que el agua del pez, que tiene desechos, pues son nutrientes que si se transforman por microorganismos, si pasan por procesos de mineralización, de nitrificación, de degradación, pues realmente las plantas pueden tomar todos los desechos que los peces producen en el agua, en el aire, o del mismo pez. Entonces pues la planta funciona como ahora un filtro, y así empezó siendo la acuaponia, realmente buscando un filtro para el agua de los peces, porque mientras más intensificamos, más agua requeríamos. Entonces lo que esto nos permitió de las plantas es que fueran un filtro, en este caso un filtro biológico, que pudiera regresar el agua a los peces, y ahí permanecer por años. Realmente es un sistema que puede tener la misma agua siempre, solamente reponiendo los niveles que se pierdan por alguna evapotranspiración. Bueno, entonces esto es lo que le llamamos acuaponia circular. Nosotros le hemos puesto un poco acuaponia 5.0, como una meta que nos hemos trazado, para realmente impactar en cinco recursos, con cinco áreas de producción, en un mismo sistema, que puede ser que estén en el mismo lugar, o en lugares diferentes, pero sí enlazados, como puede ser el sector pecuario, o sea, el ganado, la producción de cerdos, unida con un sector de conversión de desechos, como puede ser un sistema de biodigestores, del hombre y composteo, con la generación ahí de productos que puedan servir para la acuacultura, por ejemplo, que ésta le dé a la producción agrícola, y sean movidos por energías renovables, diferentes formas de integrar que hay, que tenemos que buscar cuál nos conviene, y también hacerlas en etapas. Bueno, estos, ya bajados a la parte acuícola, o agroacuícola en este caso, o sea, me refiero a la acuaponia, pues los sistemas integrados realmente se pueden vincular con varios procesos del sector pecuario, del sector de la, de composteo, de la generación de biomasa, energías renovables, pues no se diga, realmente pues, casi todos los sistemas que se utilizan requieren energía, y pues qué mejor que hacerla a través de una energía eficiente, ¿sí? Por eso le llamamos, les digo, acuaponia 5.0, porque realmente lo que buscamos es que se integren cinco componentes con cinco principios para eficientar el uso de cinco recursos, como por ejemplo agua, aire, espacio, alimento, materia prima, y generar cinco valores, que es un poquito de los que le voy a hablar también, que ha sido algo muy interesante recientemente, porque normalmente en un sistema de producción de acuaponia buscamos generar nada más pez y planta, pero se ha visto, y sobre todo en escalas menores, que se pueden generar otros valores, educativos, agroturísticos, también sociales, y esos valores pueden generar inclusive ingresos, acuérdense que al último, buscamos también generar ingresos económicos, entonces poquito de eso les voy a también a transmitir, la idea es pues lograr impactar en lo que viene siendo diferentes áreas, con diferentes procesos, y eso le pusimos 5.0, y les digo, eso es algo muy nuestro de 5.0, porque se escucha bien y funciona bien. Bueno, vamos a describir un poquito tecnológicamente, dijimos que realmente la acuaponia hace un momento es la producción de peces y plantas, y en definición así lo es, es decir, la acuaponia se compone en la palabra por la acuacultura, o acuicultura, más la hidroponia, que es la producción de plantas sin suelo, en este caso, aunque ahí vamos a ver más adelante que ya se rompe ese paradigma de sin suelo, puede ser ahora con suelo, pero bueno, así empezó el término, entonces eso se le llamó acuaponia, combinar peces y plantas, y que los dos hicieran una simbiosis, un ecosistema, donde se benefician uno y otro. La realidad es de que cuando ya vamos a hacer un sistema de acuaponia comercial, para hacerlo productivo, no nada más son peces y plantas, sino que debemos integrar a otra área, que es muy importante, y que hace la total diferencia, es decir, los microorganismos. Los microorganismos, realmente lo que hacen es tomar los desechos del pez, de una forma, que no vienen dispuestos inmediatamente para la planta, lo que hacen los microorganismos es desintegrarlos, degradarlos, oxidarlos, e integrar diferentes moléculas, para que precisamente las plantas tengan los nutrientes listos para ser absorbidos. Por ejemplo, el pez desecha algunos componentes orgánicos en las heces fecales, lo que hacen los microorganismos es que los desintegran, producen a lo mejor amoníaco, ellos mismos producen hidratos, se oxidan ahí y las plantas toman mejor el nitrato que el mismo excremento. Igual que realmente sucede cuando tenemos el ganado, o sea, el ganado, si le ponemos un estiércola a una planta, pues no se lo va a poder comer, necesita realmente la planta que se degrade, que se oxide, que se elixibe hacia las raíces, y eso es lo que hacen los microorganismos. Entonces, realmente son esas tres partes, y así es como podemos lograr ciertas ventajas, acuícolas, hortícolas, y en los otros sectores, como reducir la cantidad de espacio, porque entonces podemos intensificar, al poder tener más agua, recirculando, podemos intensificar, podemos reducir esa cantidad de agua que se recambia, y que normalmente en sistemas tradicionales se pierde, podemos reducir inclusive el gasto energético, y esto depende mucho del diseño que hagamos, ¿por qué? Porque ahora tenemos un filtro que produce, que genera ingresos, tenemos también que la ventaja también de estos tipos de filtros, es que no requieren gasto energético, y que pueden ser por gravedad también, aunque esto depende mucho del diseño, es decir, no es per se del sistema de acuaponia, porque si alguien hace un mal diseño, pues puede ser que hasta incremente el nivel de gasto energético. Los desechos podemos lograr que se produzcan cero desechos, ahí sí, y de maneras realmente sencillas, y la alimentación sabiendo manejar el sistema, como les voy a mostrar al final de esta presentación, también podemos reducir la alimentación, de manera comercial se habla de un 25% del uso de materias primas para el sector acuícola. En la parte de las plantas, pues realmente también tenemos una gran ventaja en el uso del agua, o sea, es abismal la cantidad de agua que se reduce, por no tener que tirarla, es decir, por no tener que se infiltre, o que se siga rodando en los surcos, en este caso el agua que se pide es porque la planta la toma, en un buen diseño no hay de otra forma que se vaya, sino por la evapotranspiración del sistema. Entonces, pues realmente, pues por ejemplo, ahí pongo una tabla donde habla que una lechuga tradicional requiere 1200 litros de agua por un kilogramo de producir este producto, de manera tradicional, mientras que en una técnica como la acuaponia, o las diferentes técnicas que hay de solución nutritiva, 37 litros, o sea, la diferencia es muy grande. Los rendimientos también, generalmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos son mayores, y generalmente se debe a que hay una mayor intensificación de la planta, hay un mayor crecimiento, hay un crecimiento más acelerado, porque la raíz tiene los nutrientes donde y cuando los necesita, en todas las áreas de la raíz, mientras que en el suelo, pues hay veces que no lo tiene en la misma cantidad, o sea, una parte de la raíz le toca más que otra, entonces, pues bueno, esas son algunas ventajas, más cuando además anexamos algún sistema de protección o de control climático, como invernaderos, pues todavía más se aceleran las producciones. ¿Qué obtenemos? Pues lo que buscamos son realmente productos saludables, que puedan tener una buena calidad, que se puedan vender mejor inclusive, pero también, como les decía, en la acuaponia integrada, pues buscamos también generar otros valores, y van a ver que en varios ejemplos que les voy a mostrar, sobre todo de escalas pequeñas, hay muchas granjas que aprovechan ese valor, esos valores extras, para generar ingresos, como la educación, conciencia, es decir, generan cursos, generan tours, la integración social y familiar, en algunos casos, integran algún restaurante, algún punto de venta, y lo que hace que la gente vaya a ese restaurante, no es el restaurante en sí, sino más bien es el sistema de acuaponia, que funcione, que es de interés, además que la gente, pues el hecho de ver que producen en el mismo lugar, pues eso le lleva mucho la atención, le da un nivel de frescura, pues el agroturismo también es algo muy importante, en este sistema, sobre todo de pequeña escala, en cuanto al producto, pues bueno, los productos sí tienen una ventaja competitiva comercial, normalmente se venden como más frescos, libres de pesticidas, con mayor vida de anaquelsis, que se venden vivos, locales, o sea, realmente podemos darle una imagen, a nuestro producto, que refleje lo que realmente estamos queriendo con nuestro sistema, que es precisamente mostrar que es sustentable, mostrar que es saludable, mostrar que es de buena presentación, entonces pues bueno, ahí por ejemplo, unas imágenes donde se pueden embolsar con plástico biodegradable, o con materiales de rehuso, como esas cajas que son muy comunes en los mercados de abastos, muy económicas, casi las regalan a veces, donde se puede distribuir ahí, esa planta por ejemplo viene viva, viene con un colchón de agua en la parte de abajo, y la gente lo puede tener en sus casas vivas, como si fuera un adorno de mesa, nomás le están cortando a las plantitas, entonces le podemos dar diferentes ventajas competitivas, tanto al pez como a la planta. Bueno, les voy a platicar ahora, quiénes son los actores en un sistema de acuaponia biintegrada, o 5.0, pues en primer lugar vamos a empezar por el pez, el pez pues realmente tenemos distintas opciones, que dependerán del mercado, de lo que queramos, o que nos sugiere el mercado producir, desde una cuestión que normalmente es para alimentación, como también puede ser algo ornamental, pues nosotros en las granjas, lo más que hemos producido son normalmente mojarras, ahora con el robalo, pues hemos tenido tres pruebas de robalo, también pues camarón, bagre, carpascoi, en la parte del sureste nos ha tocado con cachama, con algunas otras especies de bagre, también con una especie que es, le dicen paichi o pirarcu, que es un pez largo, que se me fue el nombre científico, arapaima, el arapaima gigas, entonces hay varias especies con las que se puede usar realmente, el sistema de acuaponia, también con trucha y con salmónidos, hay ya proyectos comerciales de gran escala, entonces bueno, lo que hace el sistema de acuícola, pues es generar desechos, produce desechos en el agua, en el suelo, o sea los sedimentos, también producen el aire, porque también genera dióxido de carbono, que a la planta le sirve, o a las microalgas, si fueran microalgas, y además el mismo pez, la mayoría de los peces, pues no nos comemos más que el 30% al 40% del pez, entonces todos esos desechos, de escamas, de vísceras, de piel, cabezas, lo podemos convertir para reintegrarlos al sistema, y hacer un producto de alto valor, para el sistema mismo, o para venta externa, entonces pues bueno, así de manera general, pues a lo mejor ustedes ya saben, que los peces realmente no asimilan todo, lo que se comen, igual que nosotros, realmente es una parte, la que se eliminamos de lo que nos comemos, pues también el pez, una parte del nitrógeno que consume, una parte del fósforo, una parte del carbono, entre otras más cosas, la mayor parte lo desecha, por ejemplo, el nitrógeno, hay una gran parte que está en el agua, el fósforo también, la mayor parte está en el agua, en los sedimentos encontramos mucho calcio, potasio, y otros elementos, en la parte de los sedimentos mismos, encontramos carbono, que además a ratito les voy a decir, para qué le nos sirve, también el carbono, una parte en el ambiente, decíamos como dióxido de carbono, entonces lo que buscamos es pues, que la planta lo aproveche, la planta realmente requiere, una diversidad de nutrientes, o sea, los elementos esenciales que se llaman, que pues, algunos de ellos ya están de manera gratuita, digamos, el carbono, hidrógeno y oxígeno, ya están en el sistema, en el agua, y los demás los complementa el pez, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, cálcio, manés, azufre, todos los 16 elementos lo tiene el agua de los peces, sin embargo, puede ser que algunos no los tenga, en la cantidad suficiente, que requiera determinada planta, o determinada etapa de la planta, por ejemplo, uno muy común, que solemos agregar, es el hierro, el hierro lo agregamos a veces, cuando integramos la parte de la lombricomposta, ahí es una fuente muy interesante de hierro, si no, también se puede anexar de manera externa, el calcio y el potasio, a veces también lo agregamos, extra a lo que trae el agua, cuando por ejemplo, hay una planta que está en fructificación, como un tomate, un pimiento, cuando va a generar ya flor y fruto, pues normalmente los niveles de potasio, sobre todo, exceden a los de nitrógeno, entonces, de ahí tomamos una gran parte, de los sedimentos del pez, y otra parte complementaria, muy interesante, es de lo que les comentaba, el pez mismo, que hacemos una emulsión, de lo que no nos comemos, hacemos una emulsión, y de ahí tomamos una buena fuente de potasio, y de calcio, también de magnesio, bueno, hay varias formas, como podemos tener a la planta, y también, igual, como todo esto va enlazado a la economía, pues la planta dependerá, del cliente, o del mercado, de lo que quieran ustedes producir, entonces, dependiendo de ese tipo de planta, van a ser la técnica que van a utilizar, así de manera general, pues existen cuatro técnicas, que se pueden mezclar, se pueden hacer combinaciones, la de sustrato, que sustrato no es más que buscar algún material, que permita que ahí, la parte radicular, la raíz de la planta, absorba los nutrientes, el agua, y por ahí pasa el agua de los peces, y la planta crece, entonces, tenemos muchos sustratos, como fibra de coco, piedra volcánica, grava, cascarilla de arroz, perlita, vermiculita, hay una gran cantidad, de sustratos, que venden en el mercado, ahí por ejemplo, es con fibra de coco, en esta imagen, la producción de tomates, aladé, otra técnica, es la película nutritiva, que se refiere, esta técnica, a que en un ducto, o sea, normalmente es un tubo de PVC, pero no siempre, a veces que es otra estructura, como un plástico, una bolsa, pasa por ahí, una delgada capa de agua, donde lleva los nutrientes, que vienen en este caso del pez, y la planta, está absorbiendo los nutrientes, entonces, esta técnica, la ventaja que tiene, es que es muy ligera, se puede escalonar, se puede hacer en pirámides, se puede hacer vertical, es importante, si se va a tomar una decisión, de hacerla vertical, adecuarlo muy bien, a las condiciones, de cómo viaja la luz del sol, porque si no, luego se tienen menos rendimientos, pero bueno, se puede hacer, es interesante, por ejemplo, en esta técnica, que es con bolsa, en lugar de tubo, eso se usa mucho, para la producción de fresa, la fresa, la ventaja que tiene, en esta técnica, es que no está tocando, un suelo, no se pudre tan fácil, no le llegan los, algunos insectos, tan fácilmente, se puede tener suspendida, y además la cosecha, puede ser por abajo, entonces no, no hay que tener un lugar, para cosechar, un canal para cosechar, sino que la gente, va cosechando por abajo, y eso facilita, la parte de la producción, o de cosecha, a la vez, también se puede utilizar, esta imagen, me gusta, porque realmente, las mallas ciclónicas, cuántos no tenemos, mallas ciclónicas, o mallas perimetrales, y eso es una estructura, excelente, para estos sistemas, de película nutritiva, sobre todo, porque les da la luz, por ambos lados, y porque normalmente, están desaprovechadas, no tienen un uso, más que ser una protección, se pueden aprovechar, no hay, ahí es con flores, pero realmente, puede ser productiva, otra técnica, que es probablemente, de las menos utilizadas, es la aeroponia, la aeroponia, realmente, como dice su nombre, es, la raíz está al aire, lo que hace, es que se asperja, o se nebuliza, una solución, esa solución nutritiva, que viene de los peces, en este caso, y que precisamente, rocilla, y mantiene húmedas, las raíces, sobre todo, de plantas, que son este, que tienen frutos, en su raíz, o como los bulbos, en este caso, esta imagen es de papa cambray, entonces, la, realmente, el agua está cayendo de arriba, en este caso, hacia abajo, y humedeciendo toda la raíz, entonces, tiene todo lo que necesita la planta, aire, agua, y también tiene, este, la parte de los nutrientes, ¿no? Finalmente, la técnica que, que se utiliza, bastante, es la técnica de raíz flotante, o cama profunda, también se le llama, donde realmente, es la técnica, donde está flotando, completamente, la planta, está suspendida, en el, está flotando en el agua, en placas, que, generalmente, son de, 60 centímetros, por 1, 20 de, de largo, y, esta permite, totalmente, el uso, de toda el área, ¿no? La forma de manejar el sistema, es empujando las láminas, hacia el otro extremo, y de esa manera, no requieres acceder, a algo intermedio, además, como es muy rápido, por ejemplo, esta lechuga que ven ahí, la lechuga mantequilla, que es muy común verla, en los, en algunos supermercados, es la que venden con raíz, este, de una marca, que es, este, muy reconocida, aquí en México, esa planta, tarda 3 a 4 semanas, en crecer, entonces, es muy rápido, se vuelven, estos sistemas, se vuelven una biofábrica, realmente, tienes que estar, sembrando, y cosechando diario, y vas empujando, y en 3 semanas, ya está del otro lado, la planta crecida, para cosechar, es algo muy, muy rápido, otra, otra ventaja, que tiene también, esta técnica de raíz flotante, es que, se puede producir, algo debajo de ella, sobre todo, en sistemas de mediana, o de pequeña escala, se puede producir peces, que no se comen la raíz, o sea, peces carnívoros, peces también detritívoros, o organismos detritívoros, por ejemplo, esa es una langosta australiana, pero puede ser algún langostino, puede ser algún, este, inclusive, me tocó que están experimentando, con el axolote, pero puede ser alguna especie, que las condiciones ahí, le favorezcan, y que no se coma la raíz de la planta, lo que sí no puede ser, por ejemplo, una tilapia, una carpa, esas no te dejan nada de planta, les encanta la raíz, comen también la raíz, que se puede nutrir de pura raíz, entonces, se ha llegado a dar la pura raíz al pez, como alimento, como sustituto de alimento, pero bueno, realmente podemos producir cualquier tipo de planta, en estos sistemas, ahora sí que todas, algunas mejor que otras, las hierbas aromáticas, se dan muy bien, las plantas de hoja, los de fruto, de mediano, o largo port, también, entonces, esa imagen me gusta, porque ahí se ve, una gran diversidad en el mismo sistema de acuaponia, atrás están los tanques de los peces, y en la parte de frente, están las plantas, bueno, las ventajas competitivas, esta imagen es un poquito repetitiva, de los que ya les mostré, perdón, aquí las volví a dejar, pero bueno, habla de lo mismo, de las mismas formas, de cómo se puede vender la planta, después tenemos a los microorganismos, realmente los microorganismos, como les decía hace un momento, los que hacen es tomar los desechos del pez, en esta imagen, muestra un drenaje del estanque de los peces, si tú abres un drenaje, se ve así, verdoso, cafezoso, si tú le pones eso a la planta, ya sea en sustrato, en raíz flotante, cualquiera de las técnicas que vimos, la planta realmente no crece bien, porque realmente esa solución que le estás mandando, no está completa, ahí normalmente tenemos tres partes en el agua, que solamente una de ellas está disponible para la planta, que son los sólidos disueltos, los demás, lo que hacemos son los sólidos suspendidos, y los sedimentables, los que están en el fondo, no están disponibles para la planta aún, entonces, esa fracción líquida, y esa fracción particulada, tenemos que convertirla, para que para la planta sea en beneficio, y es lo que hace un momento les comentaba, realmente eso sucede con el, con el área de apecuaria, cuando un ganado es creta, tampoco está disponible, es excreta para la planta, hay que pasar por un proceso de mineralización, de tal forma, que la mineralización, ocurre por diferentes microorganismos, inclusive algunos no son microorganismos, algunos llegan a ser inclusive lombrices, caracoles, y otros organismos que también interactúan, pero generalmente está dominada por microorganismos, y específicamente más dominada, por bacterias heterótrofas, que pueden ser facultativas, entonces lo que hacen, es que degradan todos esos componentes, producen una gran cantidad de microorganismos, y realmente generan más desechos, de lo que venía el agua de los peces al inicio, pero son más desechos disueltos, entre esos hay varios, como por ejemplo, el amonía que desecha el pez, el nitrógeno amoníacal total, que aunque la planta sí los puede tomar, no es como su forma preferida, porque a la planta le gustan los, tomarse los nutrientes de manera oxidada, o sea, unidos con oxígeno, o sea, en vez de nitrógeno, le gustan los nitratos, el fósforo le gustan como fosfatos, el azufre como sulfatos, entonces usa el oxígeno como un vehículo para absorción, entonces lo que hacen algunas bacterias, como las bacterias nitrificantes, que normalmente encontramos en los biofiltros, pues es precisamente oxidar esa amonía que produce el pez, para que sea más fácil de absorber, y le guste más a la planta. Esas bacterias, pues normalmente en otros sistemas de recirculación, solemos tenerlas en un medio de biofiltración, como en este caso, las cuentas de biofiltración, que impregnan a las cuentas, en este caso, la mayoría de las bacterias nitrificantes, aunque sí podemos tener un biofiltro, pero la mayoría de la realidad, y que yo les diría que es mejor biofiltro que los biofiltros, es que están en las raíces. Una planta en hidroponía o en acuaponía, se ve igual por arriba, o muy similar, pero por abajo se ve muy diferente. En la acuaponía, la raíz es muy grande, se crece bastante. Algo que al principio veíamos como preocupante, o desventaja, porque quería decir que la planta está destinando mucha energía, hacia la producción de raíz, y eso reduce el rendimiento de la planta. Pero la realidad es que no es así. Ese crecimiento radicular se da por los microorganismos, porque son estimulantes de las plantas. De hecho, los microorganismos tienen una aportación directa, una participación directa, hacia la producción de fitohormonas, como giberalinas, ausinas, citoquininas, que realmente estimulan el crecimiento de la planta. Lo hacen ellos mismos, no hay que agregarlos. Entonces, pues de eso es que la planta, la raíz crece más, inclusive se ve un poco más cafezosa, que en un sistema hidropónico, donde normalmente, pues se le ponen nada más los fertilizantes, los químicos, es un sistema estéril, normalmente, mientras que un sistema de acuaponía es un sistema orgánico, y también en solución nutritiva, pero orgánica. Si lo vemos más a detalle en un microscopio, pues lo que vamos a ver es que la raíz es realmente, lo que viene siendo la risósfera, que es el milímetro de raíz, que más o menos, o de la sección de la raíz, que realmente es el que está absorbiendo, pues podemos ver que a diferencia de la hidropónia, está impregnado, lleno, cargadísimo de microorganismos, de bacterias, de algunos hongos benéficos, micorrisas, por ejemplo, una gran parte, esas micorrisas realmente han sido un éxito para la acuaponia, porque inclusive se ha logrado que se haga acuaponia con sistemas salinos, en Baja California Sur, desde el 2018, que se han estado haciendo pruebas con sistemas salobres de acuaponia, y gran parte del éxito tiene que ver con la aportación de las micorrisas, sobre todo los microorganismos, que ayudan un poco a la inhibición de ese estrés hídrico, que genera las ales en el agua, y eso pues de las ales en el agua es un problema mundial, sobre todo en zonas cercanas al mar, que tenemos intrusión salina. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de las escalas, a darles un poco de las, un poco de imágenes de, de algunos proyectos, para que puedan visualizar que realmente puede ser desde muy sencilla hasta muy compleja, todo depende de la escala sobre todo. Por ejemplo, vamos a hablar de la, de la acuaponia rural, que pues digamos que empezó en, de manera prehispánica, o por antecesores desde Egipto, se habla que también tenían algún tipo de, de acuaponia, en una parte de Asia, de los asiáticos, aquí en América, pues lo referimos a las chinampas, que realmente lo hacían los, los mexicas, los aztecas, porque pues tenían que producir ahí en el lago, entonces pues realmente, lo que hacían son balsas semiflotantes, que todavía hoy existen, todavía producen, que lo que hacen es absorber los nutrientes del lago, que anteriormente eran más por, por los peces y las microalgas, y toda la materia orgánica que se degradaba, ahora pues bueno, no hay una fuente de materia orgánica, que viene de la ciudad, que pues está complicando ahí el asunto, pero bueno, se puede hacer de manera rural, de manera casera, con materiales reciclados, esta es una imagen de un sistemita, que es muy común que, que lo hagamos cuando, vamos a hacer, no sé, alguna capacitación, algo rural, les decimos, saben que ustedes tengan, unos contenedores, y vamos a armar un sistema de acuaponia, sencillito, para que primero vean que funciona, que crece una planta, y que crece un pez, después de ahí, si quieren se van a, a producir más, a escalarlo, pero primero que vean que funcionan, que le agarren el gusto también, y que prueben una planta, con eso empieza ya algo interesante, hay también lo que es acuaponia ornamental, que realmente se ha dado más, como dice su nombre, pues por, por mostrarlo, porque se vea bonita, no son normalmente tan productivas, o no son productivas, realmente son más ornamentales, pero también se da, como para filtrar el agua de los peces, de un acuario, tenerlas en algún restaurante, que sean atractivo, estos generalmente, estos sistemas simples, de acuaponia rural, y de decorativa, son más comunes, que se ven, utilizando un componente de peces, y unas plantas en sustrato, o sea, en la técnica de sustrato, ¿por qué la de sustrato? Porque realmente el sustrato, la ventaja que tiene, es que hace varios procesos a la vez, hace procesos de filtración, de mineralización, de nitrificación, y además ahí está la planta, entonces lo vuelve muy simple, muy práctico y fácil de hacer, inclusive fácil de asimilar, de manera simple, para una persona, que no está acostumbrada a la producción, o que no tiene nada que ver, no tiene ningún conocimiento, eso lo hace muy fácil, ya cuando vamos hacia algo más comercial, es importante, pues, ir haciendo un poquito más complejo, el diagrama, esta relación, pues realmente ponen uno a uno, o sea, ponen un área de pez, por uno de plantas, realmente la idea es que funcione, no se vuelve tan productivo, pero sí que funcione, que les digo, que saquen un pez, que saquen planta, ya cuando nos vamos hacia, la parte más de producción, de decir, ah bueno, si quiero ya producir, ya no nomás quiero ver que funcione, quiero producir, aunque sea en pequeña escala, nos vamos hacia lo que son los huertos, huertos sustentables, donde ya la relación empieza a cambiar, sigue siendo sencilla de asimilar, pero empieza a cambiar, ya es más plantas que peces, y normalmente se habla de que un metro cúbico de peces, puede mantener a tres metros cuadrados de planta, esta es una relación un poco simple, sencilla, pero como les digo, es importante que sea para esta escala, sea fácil de digerir, entonces nos vamos a hacer sistemas, que pueden ser ya de, por ejemplo, este es de tres metros cuadrados, y pues es de un contenedor IBC, que ahí ponen los peces, normalmente meten unos 20 peces, en ese contenedor, a medio kilo lleguen, y dos metros, o tres metros cuadrados de planta, en diferentes técnicas, sin embargo, normalmente recomendamos, que la primera donde cae el agua, sea sustrato, para que haga la función de filtración, un poco de mineralización, y luego sea la de raíz flotante, u otra que se haga la parte de biofiltración, y regresa el agua, ese sistema realmente, que ven ahí en esa imagen, funciona con una bombita de 12 watts, es más, puede prender a veces intermitentemente, pero 12 watts, es un panel pequeño solar, se puede hacer muy fácil, eso se han hecho infinidad de sistemas, son algunos de los que nosotros, hemos hecho, o más bien a veces enseñamos a hacer, porque es muy sencillo, para niños, para personas de tercera edad, así que, diferentes edades, eso por ejemplo, es una escuelita, donde realmente, hacen más que acuaponia, es hacen ya una integración, ya es un sistema biointegrado, del que llamamos 5.0, y de los mismos, de la misma escuela, pues toman todos los desechos orgánicos, y les enseñan a los niños, ahí cómo compostear, aquí en este caso, producen su lombriz, y también producen un poco de, de larva de mosca soldado, que le dan en parte al pez, también parte del exibiado de la lombriz, se lo meten al mismo agua de los peces, para complementar la nutrición de las plantas, las plantas, pues tomas los nutrientes, y pues da el ciclo, y pues tienen su captador de agua de lluvia, también, entonces es un sistema muy sencillito, miren, de hecho se hizo con muchos materiales reciclados, es un huertito, que creo que era de 6x6, algo así, y tiene ahí su parte del lombriz, de larva de insecto, el agua de aquí tiene un tubo, y que cae de lluvia, tiene un tubo, y se colecta el agua de lluvia, los peces, todo por gravedad, inclusive una de las partes, donde les decía, el suelo también se puede usar, aquí, el sistema también tiene suelo, y el suelo filtra una parte, y se va, recorre, entonces ya eso de la técnica, de que fuera un cultivo sin suelo, pues no necesariamente, la ventaja de poner también el suelo, en estas escalas, es que también lo vuelve simple, y sencillo de asimilar, así pues bueno, hemos hecho algunos sistemas también para niños, esto de los niños realmente jala, muy interesante, hace conciencia también, empezamos en estas etapas, después van a ser los clientes, ven debajo aquí, después van a ser los clientes, entonces pues qué mejor que vayan desde un inicio, ya con esa percepción de que se puede reutilizar, reusar, todas esas R's que la economía circular promueve, se pueden aprovechar, y ahí nosotros pues tenemos una granja pequeñita, que se llama Bofish Kids, donde procederamente los veranos, es cuando se abre, y entonces pues ahí pueden ver, bien gestores, aprender a hacer inclusive sus quesos, cosas así, bueno, nos pasamos a otra escala más arriba, que se llama Acuaponía Comercial, pero ya de pequeña escala, ¿por qué le llamo comercial? Las anteriores que vieron, no les llamo comerciales, porque realmente, no son tan rentables, para un inversionista, o sea, no tienen un retorno a inversión atractivo, sino que son escalas, donde uno los trabaja, son parte de algún anexo, de una escuela, de un huerto, pero todavía no son rentables en sí, ya cuando nos vamos hacia una Acuaponía Comercial, tenemos que ser un poquito más específicos, en cuanto al dimensionamiento, sobre todo de los peces y plantas, aquí nos vamos, en lugar de metros por metros, metros cúbicos por metros cuadrados, nos vamos a cuánto alimento le das al pez, para mantener ciertos metros cuadrados, esta es una relación que funcionó durante mucho tiempo, muchos de nosotros la utilizamos, la sacó el doctor James Racozi, de la Universidad de las Víclas y las Vírgenes, hace 25 años aproximadamente, y bueno, habla de que pues cada 60 gramos, que tú le das al pez, puedes mantener un metro cuadrado de planta, de bajo porte, tipo lechuga, o si son cada 100 gramos, una planta que requiere más nutrientes, como un tomate, o un pepino, pues serían 100 gramos para un metro cuadrado de tomate, o de pepino, o puedes hacer combinaciones, puedes decidir tener mitad de lechugas, por ejemplo, y mitad de tomate, y entonces dividir la cantidad de abono, o de, perdón, de alimento que le das al pez, en base a eso va, ya no del tamaño del tanque de los peces, sino depende de la cantidad de alimento, más adelante vamos a ver otra más específica, entonces con esa relación ya se pueden hacer sistemas comerciales pequeños, por ejemplo, en este caso, es una granja que le llamamos de traspatio, y que realmente, este, pues, tiene aquí dos tanques de peces, el agua se va por los filtros, que son todo gravedad, todo viene por gravedad al final, es decir, este sistema que es de, me parece que es de 7 por 9 metros, funciona con una bomba de un tercio de caballo, o sea, un tercio de caballo que son aproximadamente 250 watts, ayuda para recircular, y para airear, realmente el diseño es lo que ahí importa más, para poder ser eficientes, de estas granjas, pues también se han puesto varias, estas en un restaurante, donde, algo que vamos a ver un poquito más adelante, es que funcionan como un atractivo, nosotros tuvimos la experiencia, pues para mí no fue tan buena, en aquel momento, pero ahora la utilizo esa experiencia, porque nosotros teníamos antes la granja pegada a un restaurante, y se llenaba el restaurante, era muy exitoso, decidimos crecer en la granja, y la movimos la granja, para traernos el producto al restaurante, y quebramos en el restaurante, ¿por qué? porque la gente iba por la granja al restaurante, entonces bueno, ahí aprendimos realmente el valor agroturístico, y este, entonces pues la importancia así, de tenerla dentro del mismo punto de venta, porque es el atractivo, pues bueno, ahí, esa granja que ven aquí, realmente estaba pegada también a un restaurante, donde muchos de los que atraen son los niños, nos atraen, vamos a ese lugar, donde poder comer al pez, pescar, sacar nuestros componentes, además ahí pues también, tenemos la producción de, de larvas de insectos, con los desechos, y pues les enseñabas, cómo aventabas insectos, a algunos les gustaba, a algunos no, pero bueno, veían esa parte, este, esa larva de mosca soldado, que es común que, que se le dé, en cierta proporción, realmente, ya de manera industrial, hay que darle otro manejo, de compresión, y de, de, de mezclado, pero bueno, se puede, de manera sencilla, dársela así. Después vamos, por ejemplo, a otras escalas, que hablamos, por ejemplo, de la acuaponia urbana, la acuaponia urbana, ha sido también, muy explotada, de hecho, creería yo, que recientemente, desde la pandemia, vi que creció bastante, la acuaponia urbana, y esto, porque entonces, se volvió un tema, de, de seguridad alimentaria, se volvió un tema, de producir local, de producir sustentable, y decir, ah, este producto está aquí, inclusive lo puedo ver, o viene de, de un lugar donde tiene trazabilidad, ¿no? Entonces, empezó a dar lo que es la acuaponia urbana, y hablo de urbana, de las ciudades, o periurbana también, o inclusive en los centros comerciales, en la parte de abajo, de los, de los estacionamientos, que a veces no funcionan, hay algunas granjas, ¿sí? Esta fue nuestra primer granja periurbana, fue en el dos mil dieciséis, me parece, por ahí, en la ciudad de México, en un lugar de, que se llama, que es Catepec, que es, pues, de alto peligro, fueron tres granjas, donde se buscaron polígonos, que, que hubiera espacio, ahí, pues, la ventaja que hubo, es que, ese fue un de apoyo de gobierno, pero ese fue uno, ese fue un programa muy bueno, la verdad, no lo he visto que se replique, y fue bueno, porque ahí, nos pidieron nosotros, no construir la granja, sino llevar los materiales, y enseñarles a que lo construyeran, y ya una granja comercial, entonces, la gente que era beneficiara, realmente, le teníamos que pagar, como si fueran, este, nuestros empleados, pero se aprendían a hacer, inclusive, pues, uno de ellos todavía trabaja con nosotros, pero generaron oficio, generaron ganancias, y lo que ganaban, se depositaba una cuenta, para operar la granja, ¿sí? Entonces, esa fue una granja de trucha, es una granja de trucha, que es exitosa, además, pues, en la ciudad, la granja misma se vuelve el punto de venta, o sea, la gente va a comprar la trucha, ahí a la granja, está ahí mismo en la ciudad, y la planta también, digo, esa es una de las imágenes que tengo últimas, pero, pero, sé que ellos han estado poniendo más cosas ahí, por ejemplo, esta es una granja que buscó un espacio abandonado, un espacio, inclusive, pues, ahí, lleno de grafitis, ¿no? Era una bodega abandonada, y, pues, se convierte en una granja, ¿no? Claro, cuando es indoor, o sea, cuando ya es dentro de paredes y techos, el costo sí se eleva, la inversión es más elevada, porque hay que meter luz artificial, sin embargo, pues, lo que se busca compensar es que el mercado esté ahí mismo, entonces, el costo de logística, la apreciación por el consumidor sea mejor, decir, oye, es un producto que aquí tengo y fresco, vivo, y yo soy tu refrigerador, realmente, ¿no? yo soy tu almacén, y no tienes que tener la refrigerada, yo aquí estoy abajo de, en el sótano produciendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta es una granja que es así, no son tan comunes, sí, o sea, sí ha habido más, pero no son tan comunes, este, pero bueno, normalmente tienen que ser muy intensivas, porque el costo por área ahí es más alto, entonces, tiene que compensar el precio de venta, este, realmente, pues, se utiliza la producción vertical, digamos, de tres a cinco niveles, en la parte de los peces se utiliza una producción muy intensiva, por ejemplo, aquí estamos hablando de que en estos tanques de peces que van a ver, hablamos de 80 kilogramos por metro cúbico, o sea, 160 peces por metro cúbico, de medio kilo, que más o menos estamos hablando de que cada tono, tanque de esos trae como 800 kilogramos de pescado, entonces, viene bastante intensivo, la planta, pues, trae tres niveles, o sea, produces realmente unas 90 o 100 plantas por metro cuadrado, haciendo esos niveles, sí, el nivel de intensificación tiene que ser mayor, entonces, por lo tanto, el nivel de inversión es mayor. Bueno, está la acopilidad agroturística, esta es algo que recientemente a mí en particular me ha interesado mucho, a raíz de lo que les decía de nuestro restaurante, que quebramos ahí en ese restaurante, por esa razón, a partir de ahí empezamos a tener ese valor agroturístico, y a darle valor, entonces, empezamos a ver granjas agroturísticas, como esta que fue en una escuela, entonces, la escuela promueve que tenemos una granja, y la granja realmente es de otra empresa, o de otra persona, perdón, que invirtió ahí, y está produciendo en la escuela, y tiene, además tiene beneficios, pues estar en la escuela de energía y otras cosas, pero es una granja, normalmente estas granjas agroturísticas son bonitas, tienen que ser estéticas, ganan también de la gente que va, de los niños que van ahí mismo, le venden, en este caso que está dentro de la escuela, pues le venden a los niños, hizo el trato con la escuela, y les venden los desayunos, venden hamburguesas de pescado, nubes de pescado, realmente es algo interesante, y sobre todo, para lo que les decía, de eso de la salud de los niños. En comunidades sustentables, recientemente, uno de mis socios, que nos abrimos con la empresa, es colombiano, Alejandro Hoyos se llama, y él es arquitecto realmente, entonces empezamos a fusionar un poquito la parte arquitectónica, la parte de vivienda, y le hicimos una línea, de empresarial que se llama Lifestyle Aquaponics, donde la primera granja, pues fue en una comunidad, precisamente sustentable, ahora están dando muchas comunidades sustentables, sobre todo allá, para la Riviera Maya, las zonas donde hay muchos extranjeros, muchas comunidades sustentables, que buscan esto, tal cual. Entonces, esta que ven ahí al final, es la granja que en ese momento se hizo, se hizo de bambú, también muchos materiales reciclados, es un lugar donde las casas son, pues realmente de un nivel alto, y tienen una granja, y los dueños de la granja, son la misma comunidad, de ahí mismo, realmente compran sus productos, pueden trabajar en la granja, cosechar sus productos, pagan sus productos, y es para la misma granja, que es de ellos mismos. Esta es una granja, pues de tilapia, realmente, tilapia roja en este caso, la parte de las plantas, y pues bueno, ahí la gente misma, los propietarios visitan, también de afuera visitan, y pues conviven. Este, por ejemplo, es un sistema, una granja que diseñamos, hace, hace año y medio, aproximadamente, o hace casi dos años, para hacerla también, autosustentable, está conectada en agua, y en aire, es un modelo muy, este, muy nuevo, lo llevamos a la realidad, el año pasado, para hacer pruebas, es el prototipo, ya hecho realidad, la verdad, es que se ve muy bonito, esa parte agroturística, la ataca muy bien, este es el área de peces, este es el área de plantas, son altamente intensivos, también, porque tienen que ser más compactos, pensando en que van a estar, en un lugar, de alto costo, del metro cuadrado, así se ve de día, así se ve de noche, o sea, la entrada, todo es diferente, ya se combina un poco, aquí, mucho la arquitectura, tiene, todo tipo de plantas, por adentro, este, además se complementa, con que se capta, el agua de lluvia, tiene sus paneles solares, su parte de vida integrada, como hemos hablado, este es un render, de cómo se veía por adentro, esto ya es, hecho realidad, ahorita hemos hecho ya, tres de estas granjas, estamos queriendo empezar, una en la Ribera Maya, ojalá se dé pronto, que es, es de hecho la razón, por la que hicimos ese diseño, pero no hemos podido, lograr que alguien, que tenga interés, en la Ribera Maya, esperamos que pronto, este, así es como se ven, si, son granjas de tres niveles, de producción interna, en una geodésica, que también pues sirve para los huracanes, tienen control climático, si, más o menos así se ve, esta fue la primera granja, si se fijan, ese video ahí te lo puse, para que vean, qué bonita también se ve, o sea, entonces no nada más es que produzca, sino que se vea bien, para este mercado, se ha dado mucho, lo que se llama Farm to Table, que es, anexar un modelo de, de venta, de venta ahí mismo, de los productos que tiene la granja, entonces es un modelo que estamos promoviendo mucho, ese agroturístico, se complementa muy bien, económicamente, para una granja de esta, de esta escala, que son las pequeñas escalas, entonces realmente, este es el, un render de lo que quisiéramos hacer en la Riviera Maya, es decir, un punto de venta, que tenga la granja misma, y que la granja sea el atractivo, que tenga sus mesas acuapónicas, que la gente pida una ensalada, y le demos unas tijeras, para que corte ahí mismo su ensalada, bueno, de, fuera de eso agroturístico, pues viene lo que son, este, ya sistemas, que no ganan de nada de lo agroturístico, sino que puro de la producción, por ejemplo, esta granja, este modelo de granja, también, yo creo que es el que más hemos, este, hecho, tanto aquí, como, también, en algunos lados del, en el norte de Chile, estuvimos trabajando en la parte desértica, pegados al desierto de Atacama, y este, y estos modelos, los hemos hecho varias ocasiones, son modelos que empezamos haciéndolos en cúpula, este, realmente, con la intención de recuperar el vapor del agua, de los peces, y además, también que sean aerodinámicos, para las condiciones adversas de vientos, que hay a veces en esos lugares, este es un ejemplo de una granja, realmente, en esta se integró la parte del agua y del aire, o sea, tratamos de recircular el dióxido de carbono del pez, y generar un poco de oxígeno con las plantas, para que los motores de aireación, tomen una proporción mayor de oxígeno, aparte del agua que está recirculándose, esos son algunos que hicimos en Baja California Sur, estas son de las primeras que hicimos en el 2015 o 2014, algo así, en Baja California Sur, ahí cerca de La Paz, algunas de ellas trabajan con agua salobre, como les comentaba, que, pues realmente es un problema en varios lugares, el pez se da excelente en agua salobre, la planta es la que tenemos un poco más de complicación, sin embargo, ha habido algunas formas de adaptarla, o algunas plantas que sí los resisten ya de entrada, bueno, también les decía, puede haber coproductos, finalmente, este es un sistema integral que es más complejo, me estoy yendo hacia lo más complejo, vengo desde lo más sencillo, pero estos sistemas, les llamamos sistemas híbridos, el hecho de hablarle híbrido, nosotros mencionamos como que no nada más se integra en la acuaponia, como forma de producción, sino también tenemos otros sistemas de recirculación, como el bioflog, los fotorreactores, los sistemas de recirculación comercial, que integramos al mismo sistema, y esto es algo que luego en lo particular, yo, Carlos León, me he enfocado más en tratar de desarrollar, de unir lo que son los sistemas de agua verde, de producción de microalgas, que son sistemas que el agua de los peces se transforma a microalgas, y estas filtran, o sea, es una acuaponia, pero con microalgas, unirlo con sistemas de bacterias heterótrofas, que les llamamos bioflog, donde realmente estimulamos el desarrollo de bacterias, pero en el agua de los peces, o de los camarones, unirla con sistemas de recirculación comercial, que son normalmente biofiltros, que ya los venden así, donde se impregnan bacterias nitrificantes, que oxidan los desechos del pez, y los ponen en una forma que no les hace daño, no les hace tanto daño al pez, unirlos con la acuaponia, estos cuatro sistemas realmente, es lo que le llamo sistemas híbridos, cuando están juntos, cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas, no me voy a meter mucho a detalles, pero por ejemplo, las microalgas generan oxígeno, alimento, pero son inestables, el bioflog genera mucho alimento, genera mucho efecto probiótico, me da temperatura, pero requiere más energía, los sistemas de recirculación comercial, me dan mucho control, mucha densidad de peces, pero son de alta inversión, y de mayor costo operativo, la acuaponia, sus ventajas que me genera una planta, es muy estable, es el más estable de los sistemas, en cuanto a biofiltración, pero había una dependencia mutua, entre pez y planta, y además requería más área de las plantas, esto lo empecé entonces, a desarrollar en el 2011 aproximadamente, los sistemas híbridos, y a combinar, de decir, oye, yo tengo un pez, y con un pez, ¿qué puedo producir? o que tengo que producir 10 plantas, para filtrarlo, ¿qué tal si yo quiero producir un pez, y nada más 5 plantas? porque eso es lo que me da mi mercado, entonces, ahí fue que empezamos, a decir, bueno, el exceso de desechos, ¿qué lo puedo hacer? y empezamos con unidades comerciales, realmente con la granja, que me tocó poner en el 2006, que fue la primera granja nuestra comercial, empezamos a hacerle muchas, ha sufrido muchas modificaciones, muchísimas, de hecho ahorita estamos en la, en la tercera, tercer movimiento de la granja, y donde vamos a, a movernos hacia otro lado, que pues vamos a hacer nuevo diseño, porque pues cada vez va haciendo, diferentes cosas que ya no, ya no caben en el diseño original, pero esta granja realmente produce microalgas, bacterias, plantas, camarón, y este, y bueno, los peces, ¿no? Esta es una imagen de cómo se ve aquí, estos fotovirreactores, realmente son donde ponemos parte de los desechos del pez, nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, que dejamos crecer las microalgas, estimulamos chlorela, pero no es un sistema que esté aislado, entonces se generan muchas más microalgas, pero estimulamos el crecimiento de chlorela, ahí mismo metemos al pez en precría, de un gramo a 60, 80 gramos, y el pez está comiendo la microalga, pero vimos que realmente no la come tan bien, porque no es, o sea, sí filtra, pero no es como que vaya a comerse toda esa microalga, es lo que empezamos a hacer, un proceso de floculación orgánica, a través de moringa, y empezamos a capturar la microalga en el fondo, a controlar el sistema, a secar la microalga, y lo hacemos hojuelas, así de manera rústica, sencilla, y las hojuelas, lo bueno es que permanecen más en el agua, se aflotan, y el pez se las puede comer más fácil, que a que las esté filtrando todo el tiempo en el agua, y entonces, pues gran parte de su alimentación, el 40% viene del mismo desecho del pez. Bueno, posteriormente, cuando ya se traslada a los tanques circulares, donde agarramos más densidad, nos vamos de los 10 kilogramos, hasta los 30 kilogramos por metro cúbico, manejamos en ese intermedio un sistema de biofloc, que estimulamos con una fuente de carbono, ¿de dónde creen que viene la fuente de carbono? Principalmente de los sedimentos del pez, ya no es tanto agregar tanta melaza, sino otra fuente externa, de los sedimentos del pez, entonces lo que buscamos, acuérdense, es darle circularidad de lo mismo que tenemos. Bueno, son tantos los sedimentos del pez que se producen, que puedes generar otros, más exceso de flóculos, lo que empezamos a hacer en esa ocasión, por casualidad, es utilizarlos para producir camarón, esas fueron nuestras primeras pruebas de camarón, donde ese camarón que ven ahí, es producido únicamente con desechos de la tilapa, en este caso, ese camarón no se le dio de comer otra cosa, sino que está comiendo flóculos, ya preparados. Claro, después empezamos ya a producir camarón, hicimos unos estanques más grandes, donde trabajamos en Bioflog, y donde parte de la alimentación ya era nada más el desecho del pez, 20% aproximadamente, el extra si era alimento comercial, para poderlo hacer más productivo. Pero bueno, ya era una ventaja. Después el pez pasa a un sistema todavía más intensivo, donde ya se va de los 30 hasta los 60, puede ir kilogramos por metro cúbico, ya no más que en nuestro caso, en nuestras condiciones, arriba de 30 ya metemos oxígeno puro, es porque manejamos ya un cambio de válvulas, y mandamos al sistema de nitrificación, bacterias que oxidan el amón y la transforman en nitratos. Entonces realmente eso está por un biofiltro que hicimos de manera radial, donde la misma agua empuja de los peces, como viene por gravedad, empuja el agua de los peces, a lo que vienen siendo las cuentas, y ahí se biofiltra, y una parte se va a plantas, y otra parte se regresa a los peces. Entonces todos los desechos de los filtros, los colectamos en estos conos, que son nuestros mineralizadores aerobios, aquí están burbujeando nuestros sedimentos, agregamos bacterias también, estimulamos a veces la bacteria, a veces la agregamos, depende de cómo veamos las condiciones, y lo que hacemos es que en 48 horas, normalmente ya obtienes una gran cantidad de nutrientes, que entre esos vienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, justamente lo que se necesita para producir tomate, pepino, pimiento. Entonces también estos sistemas pueden ser complementarios, a un sistema que ya exista, aparte de agrícola, a un invernadero de producción de tomate, por ejemplo, sin necesidad de hacer acuaponia, entonces eso también puede ser interesante, porque podemos disminuir sus costos, o darles un valor agregado. En nuestro caso, pues no tenemos eso, nosotros aquí en el mercado, pues nos pide apio, lechuga, albahaca, y lo mandamos a unas camas de raíz flotante, donde empezamos a hacer también pruebas con un segundo nivel, sin necesidad de requerir tanta iluminación artificial, es decir, aquí la mayor parte de la luz, en la parte de abajo, sigue siendo la del sol. Solamente complementábamos durante cuatro horas con luz artificial, pero a muy bajo costo, eso nos ayudó a producir un 80% más en estas pruebas, con un muy bajo costo, te hablo de 10 watts por metro cuadrado durante cuatro horas, entonces realmente es muy guapo. Lo que hemos logrado, y lo que logramos hace, ya hace un año, les digo, somos realmente un equipo, por eso es que hablo somos, es un balance de masas, para saber cuánto camarón, cuánto planta, cuánta microalga se puede producir, a partir de un alimento de peces, sin tener que desperdiciar nada, incluyendo la parte que se va hacia el ambiente, o sea, ese dióxido de carbón. Entonces, bueno, nuestra siguiente etapa ahora, lo que andamos buscando, es precisamente, integrarlo en un proyecto ya de gran escala, esto, que pueda ser de alto impacto, y es un proyecto que, bueno, eso es un render, no existe este proyecto, es lo que estamos buscando, buscar un lugar, buscar también inversión, ahí privada, para un proyecto de siete hectáreas y media, donde podamos tener este proyecto, que le llamamos Aqua Cero, el nombre viene porque realmente, genera cero desechos, de la producción y de la postproducción, y combina todas estas técnicas, en un solo proyecto, es altamente eficiente, ya lo probamos, les digo, en escala comercial pequeña, pero lo probamos, entonces ahora sigue, pues, buscar esta escalabilidad, que esperemos que pronto, que pronto se dé, entonces ese proyecto le llamamos Aqua Cero, que realmente tiene un impacto ambiental, un impacto social también, porque aquí queremos que trabajen personas de medio turno, sobre todo mujeres, mujeres que solo pueden trabajar en las mañanas, y en las tardes cuidar a sus hijos, parte de lo que se llevarían a su casa, serían alimentos, del mismo sistema, de los que ellos produzcan, entonces, pues, esa es la meta, ¿no? Es ambiciosa, pero es muy, muy interesante. Bueno, pues, ahí les dejo mi contacto, también mi correo, y pues, les agradezco mucho su tiempo, espero que haya sido de provecho, y pues cualquier cosa, estamos para responder algunas dudas, si alguien tiene alguna duda. Tenemos espacio para tres preguntas aproximadamente, aquí tenemos la primera. Buenos días, excelente tu ponencia, la verdad yo sí te he visto crecer en diferentes congresos, foros, y pues, te felicito ampliamente. Mi duda es que si tú de todos esos productos que obtienes, ya sea plantas medicinales, lechugas, hortalizas, etcétera, o del mismo pez, la langosta australiana, hayas hecho ya un análisis de inocuidad, esa es una. Y la otra pregunta sería, de que si tú has visto, vislumbrado, porque también hablas de la proteína, aparte del agua marina, que un proyecto integrado puede ser un sumidero de carbono. Esas serían mis dos preguntas. Bueno, la primera, con relación a la inocuidad, nosotros, algunas de las granjas que son nuestras, o que somos parte de la granja, es donde les podría hablar, por ejemplo, las que son comerciales, normalmente tenemos ahí, una visita, no, semanal, mensual, de lo que es el Comité de Sanidad Acuícola, en su parte de inocuidad, hasta ahorita han sido exitosas, es decir, me refiero a que no tienen un problema, de alguna enfermedad, o algún parásito, algo que se transfiera a los humanos, o que pueda ser un problema. Sin embargo, esta duda, este, normalmente, me dicen, oye, pero se podría generar cólera, podrías tener una Escherichicoli, o mesófilos en los, en el sistema. Les digo, sí, pues igual que en los demás sistemas, realmente, depende mucho, de las condiciones de bioseguridad, o de los, de las restricciones que tengas a tu sistema, porque realmente, si llega una persona, o si la gente que trabaja ahí, pues realmente no tiene los cuidados, en la producción, o en la postproducción, pues realmente va a generar ese problema de inocuidad. Sin embargo, algo importante, o algo interesante, es que en estos sistemas, normalmente, no son propicios, para la regeneración de estos, de estas bacterias, como por ejemplo, los coliformes, porque, por un lado, pues bueno, por un lado, pues los peces son de sangre fría, entonces no es como que las generen. Por otro lado, la alta competencia de microorganismos, porque hay muchos organismos benéficos aquí, eso es como un sistema probiótico, y también hay, hay elementos prebióticos para el pez, que inciden ya del mismo sistema. Eso creemos que incide, o que afecta directamente, en la parte de que disminuya, esa posible incidencia, que puede haber de un, de algún patógeno, que se vaya hacia el consumo humano. Entonces, pues sí puede haber, pero no, afortunadamente, no se ha dado en los, en las granjas que hemos tenido, ¿no? Este, y bueno, sobre todo en las que son agroturísticas, donde realmente dejas interactuar a las personas, a los visitantes, pues es donde más control también tienes que tener, porque tienes que, pues lavarle las manos, que se, que hagan todos esos procesos, además de que sirve, porque ellos mismos se dan cuenta, que pues si les lavan las manos, y se desinfectan, pues quiere decir que están comiendo un producto saludable, ¿no? También. Pero bueno, eso es lo que creo que podría contestar con respecto a ello. Y de la segunda, del sumidero de carbono, sí, yo no me he adentrado tanto a ello, aunque en mis estudios, pues es de alto impacto la parte de huella de carbono. Sin embargo, hay un proyecto ahí que, pues tratamos de empujar, que va muy enfocado a sumidero de carbono, que es en las granjas de salmonicultura. Otro de nuestros socios es chileno, y trabaja más con salmónidos, con trucha y con salmónidos, y está trabajándose más con la parte de macroalgas. Este, entonces, ahí sí se está metiendo mucho el componente de sumidero de carbono, en este caso los bosques de Kelp, este, trabajándolos en un sistema multitrófico. Sin embargo, la realidad es que yo no me he metido mucho en ese tema, aunque sería muy interesante, ¿no? Ok. Felicidades. Perdón, mi nombre es Apolinar Santa María. Ah, le doy mucho gusto. Apolinar. ¿Existe alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, expresar gratitud al doctor Carlos León Ramos, por su valiosa participación, y conocimientos compartidos esta mañana. A continuación, se dará proyección y lectura de un merecido reconocimiento, a nuestro ponente. El CIDIR Sinaloa, otorga el presente reconocimiento a Carlos León Ramos, por su participación como ponente en la conferencia magistral, sistemas de acuaponía biointegrada a diferentes escalas de producción, la cual fue impartida el día lunes 24 de junio, en el primer simposio de divulgación de la conservación de los recursos naturales y medio ambiente del 27 aniversario del CIDIR IPN Unidad Sinaloa. Un fuerte aplauso para nuestro invitado. Gracias, muchas gracias a todos. Agradecer a las personas que nos acompañaron esta mañana, autoridades y comunidad politécnica. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.